Con uno y diez, uno y diez, José ganará. ¡Hola, yo! Listo, dos y... ¡vamos! Veinte más dos igual a... ¡veintidós! ¡Soy veintidós! ¡Soy veinte y dos! ¡Excelente! ¡Vamos a ver qué pueden hacer! Tienen veintidós bloques, que son dos diez y dos bloques más. ¡Veamos el dos arriba! ¡Son un número par! ¡Que significa que son doble! ¡Traten de dividirse a la mitad! ¡Soy dos onces! ¡Acabo de descubrirlo! ¡Soy veintidós! ¡Y puedo hacer dos equipos de fútbol! ¡Podemos jugar uno contra otro! ¡Gran juego! ¡Bien jugado! ¡Eso fue divertido! ¡Ahora vamos a descubrir algo más! ¡Veintiuno, veintidós! ¡Es mi turno! ¡Yo, yo, yo! ¡Veinte más tres igual a... ¡veintitrés! ¡Soy veintitrés! ¡Soy veinte y tres! ¡Ahora vamos a descubrir quiénes son! ¡Ya lo dijimos! ¡Soy veintitrés! ¡Y soy feliz de ser yo! ¡Pero yo quiero explorar más ahora! Bueno, tengo un autobús por allá. ¡Todos a bordo! ¡Aquí vamos! ¡Descubramos qué hay más allá! ¡Qué horror! ¡También tengo hambre! ¡Qué lindo picnic! ¡Ya quiero comer! ¡Se ve muy rico! ¡Es un picnic de cinco estrellas! ¡Vamos a empezar, ¿sí? ¡Ya se nubló! ¡Qué mala suerte! ¡Ya comenzó a llover! ¡Qué mala suerte! ¡Está lloviendo demasiado! ¡Qué mala suerte! ¡Levántense! ¿Alguien tiene un paraguas? ¡Ya tengo uno! ¡Sólo uno! ¡Qué mala suerte! ¡Puedo compartirla! ¡Seis! ¡Más uno! ¡Igual a... ¡Siete! ¡Yo soy siete! ¡Estoy en el cielo! ¡Estás en Númerolandia! ¡Qué suerte! ¡Un arcoilis! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¡Mira! ¡Un espejo! ¡Qué suerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete colores! ¡Tengo los colores del arcoiris! ¿Verdad que es mucha suerte? ¡Por suerte! ¡Ya sé qué hacer ahora! ¡Siete! ¡Menos uno! ¡Igual a seis! ¡Todos mis queridos bloques son mis amigos! ¡Soy el bloque de números con más suerte del mundo! Soy siete y tengo suerte de estar aquí tan feliz El sol brilla muy fuerte y un alegre sonrisa llevo en mí Encuentro monedas que levantar, las tomo y me las llevo sin dudar Soy siete y tengo suerte y todo siempre me sale muy bien Soy siete y tengo suerte, ya se imaginarán Siempre gano los sorteos, afortunado siete veces soy Si hay problemas, tienes suerte, siempre te puedo ayudar Y es que junto al siete, todo siempre te saldrá muy bien ¡Sí! ¡Hora del arcoiris! ¡Rajo! Mi primer bloque es igual al tuyo ¡Naranja! Mi segundo bloque es igual a dos ¡Amarillo! Mi tercer bloque es igual al número tres ¡Verde! El cuarto es verde como pueden ver Azul para el quinto Morado para el seis Violetas para el siete ¡Oh! ¡Soy yo! Siete colores del arcoiris me hacen especial Siete días de la semana uso ropa para vestir Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete boletos dorados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete patos bien formados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Nada me detiene, ni semáforos ¡En verde! Soy siete y tengo suerte Me gusta arriesgar Aunque haya dificultades Nunca me asusta intentar Acepto el reto al caminar La fortuna de mi lado está Soy siete y tengo suerte Conmigo suerte habrá Tu amuleto soy A las escondidas de ovejas vamos a jugar Pero ya es hora de ir a descansar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis ovejas listas para dormir O tal vez no Siempre hay tiempo para un juego más Vamos a lanzarlo Un tres Bueno, manada, escúchenme Necesito que hagan grupos de tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Bien hecho, ovejas Es muy claro que seis es lo mismo que tres más tres Aquí va Un dos Bueno, ovejas Hagan esto Ahora formen grupos de dos Uno, dos, uno, dos, uno, dos Seis es lo mismo que tres grupos de dos Ahora lo sé Gracias a ustedes Escuchen No puedo contar más ovejas Es hora de que se vayan a dormir Oh, ya veo Es hora de bromas Entonces hagan un grupo de seis Una ovejita Dos ovejitas Tres ovejitas Cuatro ovejitas Cinco ovejitas Y siete ovejitas Un momento ¿Esa fue la cerca? Sí, se fueron Ya van muy lejos Oh, miren eso Dos grupos de tres Son demasiados para mí sola ¿O no? ¡Ajá! Las encontré ovejas uno, dos y tres Ahí están Detrás del árbol Encontré otra Uno, dos y tres Deben ser muy inteligentes Para esconderse de mí Una, dos, tres Ahí hay tres más Una, dos, tres Son tres más para mí Una ovejita Dos ovejitas Tres ovejitas Cuatro ovejitas Cinco ovejitas Seis ¡Achú! ¡Otra vez no! ¡Ovejas traviesas! ¡Regresen aquí! ¡Es hora de dormir! Encontraron tres maneras de huir Y pensé que al contarlas Me iba a divertir ¡Sí! ¡Marche rápida! ¡Uno, dos, uno, dos, uno! ¡Sí! Si ustedes lo quieren así Seis ovejas traviesas necesitan seis de mí ¡Sí! Escuchen ovejas traviesas Definitivamente es la hora de dormir Si contar ovejas me funciona a mí Contar bloques las hará dormir ¡Ah! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Hora de dormir! ¡Mundo genial! ¡Y un yo! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Es una! ¡Una cosa esponjosa! ¡Qué lindo! ¡Yo también quiero un esponjoso! ¡Oye! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Dos esponjosos! ¡Es que no dejan de hacer dos cosquillas! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Decirles a los demás! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres esponjosos! ¡Miren! ¡Un cuadrado esponjoso! ¡No! ¡No los cuentes! ¡Ay, callos! ¡Que los cuentes! ¡Bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro esponjosos! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco esponjosos sobre cinco dedos! ¡A rodar! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Seis esponjosos! ¡Qué suerte que los encuentro a todos! ¡Veo que también conocieron a los esponjosos! ¡Tenemos mucha suerte! ¡Vamos, esponjosos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Siete esponjosos! ¡A los siete no nos dan cosquillas! ¡Qué suerte! Si ya no quieren cosquillas, ¿por qué no se convierten en siete? ¡Les muestro! ¡Uno y seis! ¡Uno más seis! ¡Igual a siete! ¡Uf! Así está mejor. ¡A mí! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Dos y cinco! ¡Dos más cinco! ¡Igual a siete! ¡Ah, así está mejor! ¡Tres y cuatro! ¡Tres! ¡Más cuatro! ¡Igual a siete! ¡Ah! ¡Por fin se detuvieron! ¡Somos tan... ¡Suelto! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Ocho! ¡No teman! ¡Octobloque está aquí! ¡Octobloque hace cosquillas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Cosquillas! ¡Octobloque hace cosquillas! ¡Uh! ¡Listos para más! ¡Hurra por siete! ¡Hurra por ocho! ¡Hurra por todos! El Palacio de los Patrones Si el mapa está correcto, el Palacio de los Patrones debería estar justo aquí. Bienvenidos al Palacio de los Patrones, donde pueden jugar todo el día. Pero primero deben cruzar los caminos de los patrones. Sean valientes y pisen por aquí. ¡Sigan el patrón! ¡Aquí voy! ¿Qué fue lo que pasó? Los bloques son rojos, como yo. Así que tal vez debería ir primero. Rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. Todos son rojos. Rojo, 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 rojo. Patrón desbloqueado. ¡Dos puntos! ¡Me toca! ¡Naranja! ¡El segundo es rojo! ¡Uno! ¡Roja! ¡Naranja! 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 ¡Sigan el patrón! ¡Naranja! 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 ¡Patrón desbloqueado! ¡Naranja! ¡No! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Chacho, chacho! ¡Ama! ¡Ay, no, no! ¡Es roja! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Roja! ¡Alto! ¿Quién sigue? ¿Entonces es rojo, naranja, amarillo, rojo, naranja, amarillo, roja, naranja, amarillo? ¿Cuál es el patrón? Roja. Naranja. Amarillo. ¡Patrón desbloqueado! ¡Eso es a lo que yo llamo patrón! Sé exactamente qué es lo que yo voy a hacer, pero... Verde, 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 salta por el espacio. Verde, 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 salta por el espacio. Verde, 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 salta por el espacio. ¿Cuál es el patrón? El patrón es... ...cuatro verdes, luego un espacio y se repite. ¡Patrón desbloqueado! ¡Cuadrado! ¡Huellas de manos! ¡Me encanta! ¡Mano, mano, mano, rojo! ¡Alto! Una mano, dos manos, tres manos... ¡Ya sé! El siguiente es cuatro manos. ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Luego rojo! ¡Una mano más cada vez! ¡Luego rojo! ¡Patrón desbloqueado! ¡Miren! ¡Estamos en el centro! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Patrón desbloqueado! ¡Cruzaron mis caminos de los patrones! ¡Bien hecho, compañeros! El siguiente paso, y sin errores, es divertirse sin esfuerzos. ¡El Palacio de los Patrones es bloqueado! ¡Bienvenidos a la Feria de la Diversión! ¿Están todos? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Vengan aquí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¡Doce number blobs! ¡Bien! Tengo muchas fichas. ¿Qué les gustaría? ¡Las tazas de té! ¡Las tazas de té! Parece que son cuatro por taza. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh! Ahora, ¿cuántas fichas necesitan? ¡Miren de este lado! ¡Cuántas tazas hay ahí! ¡Una, dos, tres! ¡Tres tazas! ¿Y cuántos hay en cada taza? ¡Cuatro! Esos son tres montones de cuatro. Tres por cuatro, ¿qué es? Tres por cuatro es igual a doce. Tres montones de cuatro es... ¡Doce fichas! ¿A qué van? ¡Miren oscilar tres montones de cuatro! ¡Dos en nombre Brodsky y ninguno más! ¡Eso fue divertido! Y ahora... ¡La rueda de la fortuna! ¡La rueda de la fortuna! Parece que esta vez son tres por carrito. ¡Cambio! ¡Oh! ¡Tres! 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 ¡Ahora las fichas! ¿Cuántos carritos son? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Cuántos son en cada carrito? ¡Tres! Entonces, ¿cuántas fichas se necesitan? ¡Cuatro! ¡Por tres es igual a doce! ¡Doce fichas! ¡Cuatro montones de tres! ¡Dando vueltas! ¡Cuatro grupos de tres, doce, número! ¡Blobsky, dos, dos, gritando! ¡Ahora, pequeños! ¿Están listos para el más rápido, emocionante y más... ¡Más... ¡El Tren Loco! ¡El Tren Loco! ¡En parejas, por favor! ¡Cambio! ¡Todos a bordo! Dos, 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 dos Bueno, ¿cuántos carritos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Y cuántos hay en cada uno? Dos, seis por dos, igual a doce Así que necesitan doce más Ya no tengo fichas ¡Rueden, rueden y vengan a disfrutar! ¡Hay muchas fichas que pueden ganar! ¡Ah! Necesitamos doce fichas Ganarán una por cada lata que caiga y hay Uno, dos, dos montones Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis latas en cada montón Y dos por seis, igual a doce ¡Aquí van seis montones de dos, dos en nombre dos! ¡Chú, chú, chú, chú! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Van a derrotar, nadie lo llegará Con uno y diez, uno y diez Se ganará ¡Playeras de fútbol, playeras de fútbol! Para cada nombre, ¿blog? ¡Playeras de fútbol! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y una más es once ¡Sí! Sombreros, sombreros, para cada number, plop, sombreros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y uno más es once. Esta cima la victoria es nuestra ya. Con diez jugadores y uno más no nos van a derrotar. Nadie lo negará. Con uno y diez, uno y diez, once ganará. Un diez, un uno, diez y uno, once. Un diez, un uno, diez y uno, once. Los Number Blocks están en el campo para un gran partido. Y su capitán, once, parece listo para llevar a su equipo a la victoria. Algo está mal. ¿Qué podrá hacer? Creo que olvidé algo. ¡Oh! ¡El otro equipo! ¡Necesitamos once jugadores más! ¡Nan-da-dubs! ¡A jugar! ¡Y los Number Blocks empiezan! ¡Se va muy alto hacia la portería! ¡Ah! ¡Y la para! ¡Gracias a una con un gran saludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno se la pasa a dos! ¿Quién la pasa muy bien a tres? ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Ahora pásasela once! ¡Diez la pasa! ¡Once saca para un cabezazo! ¡Y no! ¡Se divide en diez y uno para alcanzar el balón! ¡Increíble! ¡Y la para! ¡Qué buena parada! Ahora es un once porque somos muchos más. Uno y diez, uno y diez, el once es el mejor. ¡Number Blocks se la pasa a Number Blocks! ¡Encuentra otro Number Blocks! ¡Y da un cabezazo al number! ¡Es once! ¡Que se le pasa a once! ¡Que es once! ¡Once! ¡Once! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!